Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo he empezado desde abajo, levantándome del polvo Descubriendo a cada paso, lo que vale el ser humano He sufrido desengaños, porque yo he confiado tanto Que me dieron en la cara cuando yo daba la mano Yo he creído en mis amigos, he creído en su palabra Y al caer vi con tristeza, como me daban la espalda Me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza, porque una mujer me ama Y esa mujer, no hay otra igual Gracias a ella, como su amor, me he vuelto a amar Esa mujer, me hizo cambiar Me dio un motivo, me dio las fuerzas para luchar Lo he sufrido en carne propia, la maldad de mucha gente Me han querido utilizarme, porque en mí quisieran verse Me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza, porque una mujer me ama Y esa mujer, no hay otra igual Gracias a ella, como su amor, me he vuelto a amar Esa mujer, me hizo cambiar Me dio un motivo, me dio las fuerzas para luchar Esa mujer Esa mujer cambió mi vida Yo me siento orgulloso Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer cambió mi vida Esa mujer es lo mejor que tengo Con su amor yo me alimento Cuando siento su cuerpo Esa mujer cambió mi vida Yo siento que ella me ama Y yo la amo también Claro ¡Uy! ¡Gracias! 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 Esa mujer cambió mi vida Con ella siento que la vida es un placer Su belleza caudigo mi ser Esa mujer cambió mi vida Ay, qué suerte tengo Por la dicha de ser su dueño Qué bien me siento Esa mujer cambió mi vida Y con la fuerza de su amor curó las heridas Brindando placer a mi vida Esa mujer cambió mi vida Cuando siento su cuerpo Y vuelve Esa mujer cambió mi vida Yo no puedo contener El deseo de besar sus labios Y probar que su miel Esa mujer cambió mi vida Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer cambió mi vida El amor que cambió mi vida Con su querer Esa mujer Esa mujer cambió mi vida Esa mujer cambió mi vida Yo me voy Y yo me voy Fa la norma Yo me voy